El máximo asesor político de China, Wang Yang, ha subrayado en un seminario celebrado este miércoles la importancia de la indagación, investigación y consulta en la promoción efectiva de la prosperidad común. Wang, miembro del Comité Permanente del Pueblo Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino pidió a los miembros del partido no comunistas y a las personalidades sin afiliación partidaria construir consenso y reforzar la confianza del pueblo para lograr los objetivos de prosperidad común. Durante la deliberación, los participantes del seminario propusieron garnizar el incremento sostenible de ingreso de los agricultores, el apoyo a pequeñas y medianas empresas en dificultades y el desarrollo frente a los obstáculos políticos del sector caritativo.